¿Qué es el trabajo que os hemos seleccionado? Este trabajo que os hemos seleccionado también como bibliografía básica o altamente recomendable en el curso, se centra más en revisiones que analizan la metodología que utilizan los artículos científicos publicados. No obstante, la taxonomía de revisiones, es decir, la clasificación de qué tipo de revisiones existen y las recomendaciones que hacen en su tabla 3, y en general yo creo que podría decir que todo el artículo se puede extrapolar a una revisión sistemática de literatura de cualquier otro tema que no sea específico de cómo utilizan la metodología en los pipers, porque en el fondo lo que te está diciendo es cómo hacer una buena revisión sistemática de literatura, te da recomendaciones y guías de cómo deberías informarla y por qué deberías informarla de ese modo, y creo que esto nos lo podemos llevar perfectamente al terreno de cada uno de los proyectos que estemos llevando nosotros. Sobre todo, para mí es importante, o creo que lo aciertan especialmente bien el tema que están hablando de transparencia y replicación, que es la base de lo que estaremos hablando cuando queremos hacer unas revisiones de literatura que sean sistemáticas.